¡Senta y cinco! ¡Ochenta y uno! ¡Cuarenta y siete! ¿Cuarenta y ocho? ¿Por qué número iba? ¡Suficiente! ¡Ustedes cinco no pueden hacer nada juntos! ¡Voy a enviarlos de regreso a la Tierra con la recomendación de que los expulsen de la Academia! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No dejes de hacer nada! ¡Séguenos una oportunidad! ¡Untra oportunidad! ¡Tuvieron muchas oportunidades! Por favor. Lo voy a pensar. Mientras tanto, vayan a correr. Hagan el circuito corto. Son solo treinta kilómetros. Les voy a decir algo. No pidió que lo hiciéramos juntos. ¡Bien! ¡Jack! ¡Auxilio! ¡Z! ¡Z! ¡Auxilio! ¡Sky! ¡Z! ¡Necesito ayuda! ¡Sky! ¡Z! ¡Z! ¡Auxilio! ¡Z! ¡Auxilio! ¡Bridge! ¡Jack! ¡Jack! ¡Z! ¡Sky! ¡Auxilio! ¡Bridge! ¡Bridge! ¡Ya voy, amigo! ¡Z! ¡Z! ¿Dónde estás? ¡Jack, ¿estás bien? ¡Sí! ¿Tú estás bien? Eso creo. De acuerdo. Sid está en problemas. Necesita tu poder. ¡Buenas noticias! La encontré. No tan buenas. La siguieron Crybots. ¡Vamos! ¡Z! ¡Guau! ¡Qué reflejos! Gracias. Oí que pedí esa ayuda y vine corriendo. No pedí ayuda. Sid está en problemas. ¿Alguien vio a Z? Oí que pedí ayuda. ¡Sí! Oigan, Sky pidió ayuda. Yo no los llamé. ¡Hey! Yo nunca pido ayuda. Entonces todos vinimos corriendo porque todos pedimos ayuda, pero en realidad no pedimos ayuda. Chicos, debe ser uno de los planes de Silverback. Quiere que nos mantengamos unidos. ¿Saben qué? Cuando corría me di cuenta de algo. Quiero que estemos unidos como Power Rangers. Y como amigos. Les pido disculpas. Perdón, chicos. Los perdono. Cambian yo. Yo igual. Hagamos algo ahora mismo. ¡Dame eso! ¡Excelente, Sid! Nada mejor que el oro. ¡Salgamos de aquí! ¡Y ahora estamos rodeados! De acuerdo. Simulación o no, esto no es bueno. Vamos, Jack. Hemos vencido a muchos Crybots. Sí, pero teníamos nuestros morfos. Y éramos un equipo. Aún lo somos. Al menos yo lo soy. Y yo. Somos un equipo. Recuerden lo que dijo Silverback. No los esperemos. Hay que darles pelea. ¡Todos juntos! ¡Ah! 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 Bien, entonces, ¿qué tienen que decir ahora? ¡Señor! Le agradecemos por esta oportunidad Y nos disculpamos por no verlo antes, señor ¿Y? Somos Rangers, señor Nuestra fuerza está en el equipo, no en el individuo, señor Bien ¡Excelente! Terminaron el entrenamiento para el escuadrón especial ¡Kruger! Tu equipo está listo para regresar Sargento Kruger no está aquí, está en problemas Necesitamos a los Rangers Secuencia completa, al fin Todo lo que necesitan está en el camión del escuadrón especial Es suyo para defender la tierra ¡Rompan filas! ¡Señor, sí, señor!